En 1771, en Etruria, en el Reino Unido, nace el fotógrafo británico Thomas Wedgwood, quien destaca por ser el primer hombre en idear un método para copiar químicamente imágenes visibles a medios permanentes. Thomas Wedgwood es el primero en plasmar una imagen sobre un contraste. Esto, por supuesto, le dio un giro absoluto a la industria que después se convirtió.